de lo que ocurre en Guatemala. Y bueno, el acuerdo a la normativa para que centros educativos puedan ya iniciar clases de manera híbrida, estando en alerta de color naranja, establece varias medidas de prevención que son obligatorias. Conozca esos datos aquí en la siguiente nota. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por medio del Acuerdo Ministerial 6-2022, acordó la normativa sanitaria para la prevención y control de infecciones por SARS-CoV-2 y otras epidemias para los centros educativos nacionales, entre las que establece las medidas obligatorias que deberán detener todos los trabajadores y los alumnos. Respecto a la nueva publicación, el Acuerdo Ministerial 6-2021, que regula las actividades educativas desde el nivel preescolar hasta diversificado, la modificación que se ha tenido en este acuerdo ministerial es que ahora los centros educativos, tanto públicos como privados, pueden comenzar sus actividades educativas en modalidad híbrida a partir de la alerta naranja. Uno de los aspectos que más llamó la atención es el tipo de mascarilla que se utilizará, al ser de tipo quirúrgico, de dos capas y sin válvula. El detalle con las quirúrgicas, las patentadas y las que tienen un registro sanitario, es que cuentan con las tres capas que permiten ese factor de protección frente a las gotículas de saliva que puedan emanar otras personas con mascarilla, que no sea la quirúrgica o que inclusive estén sin mascarilla. La KN95, pues su factor de protección es un poco más elevado y no se estandarizó que todo mundo usara el tema de la KN95 porque si usted se recuerda, al principio de la pandemia se escasearon las mascarillas, se encarecieron las mascarillas y por lo tanto no podíamos pensar en que toda la población en el área urbana y rural tuviera el acceso a una KN95. El documento agrega que cada centro educativo debe tener un sistema de vigilancia y control sanitario además de un monitor de salud escolar que deberá informar cuando se registre un caso sospechoso o se confirme alguna infección por COVID-19 ya que la normativa estará regida por medio del sistema de alertas COVID-19. Gracias por ver el video.